En esta sección vamos a crear la aplicación que les estoy a punto de enseñar. Todo lo veremos con Ionic y Angular. La idea es tener una aplicación que me permite a mí registrar listas de tareas o listas de cosas que necesito hacer. Como por ejemplo, yo ya tengo creada una lista que dice Recolectar las piedras del infinito. Voy a agregar nuevos ítems acá, como por ejemplo necesito la piedra de poder, Poder, Enter, la del alma, Enter, la del espacio, Enter, tiempo, Enter y lo último sería la de realidad, Enter. Esas son las tareas que yo necesito hacer para poder conquistar lo que es, bueno, poder destruir la mitad del universo, o sea, la población del universo. No hay ninguna lista terminada. Puedo regresar acá. Veo que hay cinco ítems. Perfecto. Puedo crear una nueva lista, como por ejemplo, Héroes a vencer, Enter. Enter, coloquemos un par de héroes, Iron Man, Enter, Wolverine, Enter, Spider-Man. Perfecto. Regreso y ya tengo la otra lista. En el momento en que yo cumpla, o ya digamos, ya vencí a Iron Man, a Wolverine, a Spider-Man, esta lista ya está completa. Entonces ya desaparece de los pendientes y ahora se encuentra en la pestaña de los completados porque ya es una lista terminada. Si yo quiero editar el nombre de alguna lista, como por ejemplo, el de Héroes, lo puedo deslizar hacia la derecha, toco el botón de editar y le puedo poner cualquier nombre que yo desee, como por ejemplo, Héroes a vencer hoy. Ok. Héroes a vencer hoy. Grabo. Ahí está Héroes a vencer hoy con sus tres ítems. Si yo ya definitivamente, yo ya no quiero la lista, puedo deslizar hacia la izquierda y tocar el botón de borrar. Perfecto. Eso me elimina la lista y ya solo tengo una lista por hacer. Sin más, esto es una actualización importante que estoy haciendo al curso. Espero les guste y los veo en el próximo video. Gracias por ver el video.